Hola señora, I'm so girl ¿Y dónde se encuentran las familias? ¡Familia está muy! ¡Familia está muy! La suerte que nos tenemos, mi vida Hacia ti nos destino, mi vida La suerte que nos tenemos, mi vida Hacia ti nos destino, mi vida ¡Vámonos al lugar de la familia Crespa! ¡Vámonos al lugar de la familia Crespa! ¡Familia está muy! 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 ¡Gracias! 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 Porque ella amada es perdida y nunca lo decidirá No volveré, no volveré a tu lado nunca ve No volveré, no volveré a tu lado nunca ve No volveré, no volveré a tu lado nunca ve Y a mi que te brindas y nunca lo decidirá ¡Aquí lo que no vamos, Bernardo! ¡Póntense a la parejita soltera! ¡Levántame esa mano! Soy soltero, la mente suena, que se suena Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Los solteritos, los solteritos, los altudos Las solteras, solteras, levanten esa mano Solteras a las mentiras ¡Eso, vamos a bailear! ¡Vamos a bailar! ¡San José! ¡Vamos a bailar! ¡San José! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! Caminando 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 Cama How 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 All How 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 Música Música Música